El Saludo Bar Se encuentra hasta allá, en Juantumil, California Y puro Samuel Verasomba ¡Ya le gana! Se encuentra hasta allá, para toda mi raza bonita Que le gusta la música, la música de chilena ¡Adiós! ¡Hey! 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 ¡Bájale, pájale! ¡El Saludo! La 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 Vivió La 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 Thanks Hip, Altois El Saludo Bar La 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 Durente Belén